Estamos con Cintia Arevalo. Cintia es operaria de Pépsico, de la planta de Florida, que cerró sus puertas el pasado 20 de junio, o al menos es cuando se enteraron todos los operarios, que son hasta donde sabemos 600 familias. Contanos un poco qué es lo que les pasó el martes. Dale. Bueno, el día martes fue feriado, lo cual fue uno de los primeros feriados que no trabajamos porque siempre veníamos a pleno trabajando los feriados. El día miércoles, el turno mañana se presenta a trabajar y lo cual la empresa pega un volante en las persianas, lo cual decía el volante que cesaba sus actividades y que, bueno, los trabajadores quedábamos sin... Sin trabajo. Sin trabajo. Ustedes se enteran por el cartel que encuentran un feriado. Así es, sí, sí. Bueno, la situación es muy triste. Si bien sigo nerviosa y alterada por lo que estamos viviendo con todos los compañeros porque somos 600 familias que quedamos afuera. Algunas con muchísimo tiempo de antigüedad. Sí, hay gente hasta 23 años, demasiado. No me quiero quedar sin trabajo porque soy el único sostén de mis hijos y así como soy yo. Hay 600 familias en la calle. Me he lastimado ahí porque tengo el mango rotador roto, tengo una tendinitis muy grande, lo cual tengo 35 años y no me vería arrancar de vuelta en otra fábrica y más con la desocupación que hay hoy en día. ¿Y qué es lo que alega la empresa? Porque no es un cierre por problemas financieros. No, para nada. En sí ya se veía viendo esto. Yo hace 8 años pertenezco a la empresa. Se veía viendo este vaciamiento que la empresa estaba haciendo, lo cual se estaba llevando maquinarias y cosas que producíamos. Ejemplo, Doritos hacíamos en la planta Florida y lo cual Doritos hace más de dos años que no se produce. Se empezaron a llevar la producción para la planta de Mar del Plata. Y lo que dice el cartel es que van a trasladar toda la producción de la planta de Florida a la planta de Mar del Plata. No especifica el cartel eso. Sí, la empresa al otro día mandó un comunicado, lo cual es que quiere seguir invirtiendo en la Argentina, pero que cerraba la planta de Florida. Yo pertenezco a una de esas 600 familias, lo cual soy madre soltera con tres hijos. Yo soy el sostén de ellos y bueno, estamos en lucha, en lucha para que reabran sus puertas, para que no me dejen en la calle. Así como soy yo, tengo un montón de compañeras, lo cual que vive mi misma situación. Y somos un tercio de todos los despedidos, somos la gran mayoría, o sea, somos mujeres. Bueno, hay muchas compañeras que están lastimadas a causa del empaque, muchas personas con tendinitis, con muchos problemas. Y las posibilidades de reinserción en el mercado laboral son poquísimas. Totalmente, sí. ¿Y cuál es la respuesta que obtuvieron del sindicato? Y en este momento están en pleno plenario, esperando una gran respuesta y pidiéndole al señor Daer que no nos dé la espalda, que somos trabajadores, obreros, que nos ayude en este difícil momento y triste para muchos compañeros. Ustedes tuvieron ayer una reunión en el Ministerio de Trabajo. Así es. ¿Qué respuesta obtuvieron? Y ahora pasó un cuarto intermedio. Se le presentó el problema que está pasando a PepsiCo y lo único que pude escuchar bien que la señora que estaba en la entrada dijo, ¡qué pena, qué lástima! Pero bueno, fue noticia ayer y hoy ya nadie se acuerda de PepsiCo. Así que con nuestros compañeros estamos en plena lucha. ¿Cuáles son las medidas que están impulsando desde la organización? Las medidas que estamos tomando es, estamos acampando en la puerta de la fábrica, lo cual tiene varios portones porque es una planta grande. Estamos acampando ahí, nos estamos turnando por turno porque la empresa tenía tres turnos, rotativos son, ¿no? Obvio. Ayer, por ejemplo, yo hice guardia durante el día, ¿no? Porque tengo mis hijos en el colegio y no podía estar de noche. Pero tenemos un grupo y lo cual es TV, fotos de chicos que ya van con los padres, ¿no? O sea, compañeros míos ya llevándolo a los chicos porque estamos en plena lucha. Y bueno, y este fin de semana a seguir acampando hasta que la empresa nos dé una respuesta y yo voy a llevar a los míos, obvio. Ellos están en lucha conmigo. Y bueno, estamos acampando y haciendo planes de lucha, pidiéndole a la sociedad que se solidarice con nosotros. ¿De qué manera? ¿De qué manera? Pidiéndole que no compre los productos de PepsiCo, que son primeras marcas. Por ejemplo, Las Leys, Chetos, Doritos, Twisto. Yo soy de la línea de Twisto, por ejemplo, donde empaco. Y también una cantidad de bebidas, toda la línea Pepsi. Sí, Pepsi, Paso de los Toros, H2O, Tropicana. O sea que no hay un problema de rentabilidad de la empresa que tiene el 80% del mercado de snacks. Obvio, primera marca, sí. A ellos obviamente les importa estar en las góndolas, mientras gran parte de las mujeres y muchos compañeros están todos lastimados. Y bueno, este fue un golpe muy duro y algo que duele, y duele mucho. ¿Ustedes sospechan que parte de esta maniobra que hace la empresa es la intentona de dejar afuera gente que tiene muchos años de antigüedad y una organización gremial para tomar gente por agencia? Mira, la fábrica está en condiciones de trabajar. Y la verdad que lo que entiendo hasta ahora es que PepsiCo nos dio la espalda y nos dejó afuera. Nosotros ahora, con todos los compañeros que estamos en lucha, que somos la gran mayoría, estamos con el tema del boicot, pedir a la sociedad que nos ayude, que nos ayude en esta lucha, porque es triste, la verdad que uno cree que no le va a pasar hasta que pasa. ¡Gracias!